tengo que hacer en palacio. Hasta la vista. Los tres amigos se separaron. Don Jaime entró en palacio y se encaminó directamente al gabinete de Miramón, sin que el Ujier de guardia, que le conocía, o pusiese obstáculo alguno a su paso. El presidente estaba hablando con varios exploradores, que le daban noticias acerca de los movimientos del enemigo. Don Jaime se sentó y aguardó con calma a que el presidente hubiese dado fin a su interrogatorio. Por fin el último explorador terminó su relación y se retiró. — ¿Qué hay, mi amigo? ¿Ha visto V al embajador? —preguntó Miramón a don Jaime. — Sí, mi general, le vi ayer al salir de aquí. Y la famosa carta. Ahí está. El general hizo un gesto de sorpresa, tomó el papel y lo leyó con rapidez. — ¿Qué tal? —preguntó don Jaime. — No solo me dejan libre la acción, sino que aún me ruegan que trate con todo rigor a ese individuo. Es maravilloso. Por mi honor le juro que me da V más que no me ofrecía. Pero dígame, ¿cómo se las ha compuesto V? Sencillamente he solicitado la carta esta, y nada más. Es V el hombre más misterioso que conozco. Ahora me corresponde a mí el cumplir mi promesa. Nada apresura. No quiere V ya hacerlo prender. Al contrario, pero lo aplazo para cuando regresemos. Como V quiera, más que vamos a hacer con el de aquí a entonces. Le dejaremos aquí, a las órdenes del jefe de plaza. Tiene V razón, repuso el presidente. El cual extendió una orden, la selló, y llamando a Lugier se la entregó a este, a quien preguntó, ¿está ahí el coronel Cacerbar? Sí, excelentísimo señor. Que lleve esta orden al jefe de la plaza. El Ujier tomó la orden y partió. Ya está, dijo Miramón. Don Jaime estuvo con el presidente hasta la hora de la partida. A la caída de la tarde, las tropas empezaron el desfile por la plaza, rodeadas por el pueblo, que no cesaba de aclamarlas, y una vez hubieron desfilado, el general Miramón salió de palacio seguido de su estado mayor. En la plaza estaba formado un numeroso escuadrón de caballería. ¿Qué jinetes son esos? Preguntó el presidente. Mi cuadrilla, respondió Don Jaime inclinándose. Dichos jinetes, que eran en número de trescientos, iban envueltos en gruesas capas y llevaban sombreros de anchas alas que sólo dejaban en descubierto la parte inferior del rostro, cubierta de barba. En vano el presidente los examinó para descubrir sus facciones. No los conocerá V, dijo Don Jaime en voz baja a Miramón, las barbas que usan son postizas y el traje que ostentan, un disfraz, pero este V seguro de que no por esto dejarán de portarse como buenos en la batalla. Lo creo, y le doy a V las gracias por su ayuda. El presidente y su estado mayor emprendieron la marcha. Don Jaime blandió entonces su espada, y los jinetes evolucionaron, y se colocaron a retaguardia. Al revés de la caballería mexicana, cuya arma predilecta es la lanza, los soldados de Don Jaime, llevaban carabina, el sable recto de los cazadores de África franceses y pistolas en las fundas. A medianoche el ejército acampó en medio de la obscuridad, obedeciendo a la orden que de no encender fogata alguna se había circulado. Tres horas después llegó un explorador, que inmediatamente fue conducido a presencia de Miramón. Hola. ¿Eres tú, López?, dijo el presidente conociendo al explorador. Sí, mi general, respondió el interpelado dirigiendo una risueña mirada a Don Jaime, que estaba sentado al lado de Miramón y fumaba con indolencia un cigarrillo. ¿Qué novedades ocurren? ¿Traes noticias del enemigo?, preguntó el presidente. Sí, mi general, y muy frescas. Mejor, ¿dónde se encuentra? A cuatro leguas de aquí. Entonces no tardaremos en verle. ¿Qué cuerpo de ejército es ese? El del general Don Jesús González Ortega. Bravo, profirió con satisfacción el presidente, ¿Vales un Perú, muchacho? Y poniendo algunas monedas de oro en la mano de López, Miramón añadió, Toma. Ahora dame algunos pormenores. El general Ortega, continuó López, trae consigo ocho mil infantes, tres mil caballos y treinta y cinco cañones. ¿Lo has visto tú? Durante una hora marché con ellos. ¿En qué disposiciones se encuentran? Canario, vienen furiosos. Está bien. Ve a descansar, puedes dormir por espacio de una hora. López saludó y se alejó. Por fin vamos a vernos las caras, dijo Miramón. ¿Cuántos soldados trae V consigo, general? Preguntó Don Jaime. Cinco mil infantes, mil cien caballos y veinte cañones. Jum, profirió Don Jaime, poco es contra once mil. No llegan al doble, el valor suplirá al número. Dios lo quiera. A las cuatro se anudó la marcha bajo la guía de López. Las tropas, transidas de frío, estaban en malas disposiciones. A eso de las siete de la mañana se dio la orden de alto, el ejército fue colocado en batalla en una posición bastante buena y puestos en batería los cañones. Don Jaime hizo situar a los suyos detrás de la caballería regular. A las nueve de la mañana empezó a oírse un tiroteo, eran las avanzadas de caballería que se replegaban ante las cabezas de columna de Ortega que desembocaban en el campo de batalla elegido por Miramón y que cruzaban algunos disparos con ellas. Nada hubiera sido más fácil al presidente que evitar la batalla, pero anheloso este de acabar de una vez, no quiso de ningún modo. Miramón estaba rodeado de Vélez, Cobos, Negretea y Estarán y Márquez, sus más fieles generales, y al divisar al enemigo, se subió a caballo, recorrió las filas de su pequeño ejército, dio sus instrucciones con firmeza y laconismo, procurando infundir a todos el ardor de que él estaba poseído, y blandiendo su espada gritó en voz vibrante, a ellos. La batalla se empeñó inmediatamente. El ejército juarista, obligado a formar bajo el fuego del enemigo tenía de su parte una desventaja notable. Los soldados de Miramón, excitados con el ejemplo de su joven jefe, que no tenía entonces más allá de 26 años de edad, peleaban como leones y hacían prodigios de valor. En vano los juaristas se esforzaban en afirmar los pies en las posiciones que habían escogido, una y otra vez eran desalojados de ellas por las vigorosas cargas de sus enemigos. Así es que no obstante su superioridad numérica, los soldados no avanzaban sino palmo a palmo, para tener que ceder luego el terreno conquistado. Los generales de Miramón, a quienes parecía haber pasado el alma de éste, se multiplicaban, se ponían al frente de sus tropas, las arrastraban en pos y con ellas se metían en lo más recio de la refriega. Un esfuerzo más, y Ortega se veía obligado a pronunciarse en retirada. Miramón, con su mirada certera, juzgó la situación inmediatamente. Había llegado el momento de lanzar la caballería sobre el centro de los juaristas a fin de romperlo con una carga decisiva. «Adelante», gritó el presidente. La caballería vaciló. Miramón repitió la orden. Los jinetes avanzaron, pero en vez de cargar, la mitad de ellos se pasó al enemigo para precipitarse. Luego lanza en ristre sobre la otra mitad que había permanecido fiel. Desmoralizados por esta súbita deserción, los jinetes no pasados al campo juarista volvieron grupas y se dispersaron en todas direcciones. La infantería, al verse tan traidoramente abandonada, perdió sus bríos, y por sus filas corrió la voz de traición. Traición. Sálvese quien pueda. Inútiles fueron los esfuerzos de los oficiales para obligar a los soldados a que atacasen al enemigo, estaban ya desmoralizados y no pensaron sino en desbandarse. El ejército de Miramón había desaparecido, y Ortega quedado vencedor una vez más, si bien gracias a una traición indigna llevada a cabo en el momento mismo en que para él estaba perdida la batalla. Hemos dicho que don Jaime había tomado con su cuadrilla posición detrás de la caballería del presidente. Como 300 hombres pudiesen haber cambiado la faz de la batalla, es indudable que aquellos bravos jinetes habrían hecho tal prodigio, aun en el instante mismo de la derrota combatían con sin igual encarnizamiento contra la caballería juarista lanzada en persecución de los fugitivos. Al prolongar la lucha don Jaime obedecía a un propósito. Testigo de la indigna traición que ocasionara la pérdida de la batalla, había visto al primer oficial que se pasara al enemigo con sus soldados, dicho oficial era don Melchor de la Cruz, y don Jaime, que le conociera, había jurado apoderarse de él. La cuadrilla del aventurero no la componían jinetes vulgares, como lo habían probado ya y debían probarlo nuevamente. En pocas palabras don Jaime hizo comprender su intento a los suyos, los cuales profirieron gritos de rabia y atacaron resueltamente al enemigo, trabándose con tal motivo una lucha titánica de 300 hombres contra 3000. La cuadrilla desapareció por completo como si hubiese sido engullida por aquella formidable mole de adversarios. Luego los juaristas empezaron a oscilar, se abrieron sus filas, y por el boquete que dejaron pasó la cuadrilla llevando consigo y prisionero a don Melchor. Al presidente. Al presidente, gritó don Jaime echando a skate seguido de todos sus parciales hacia Miramón que en vano trataba de reunir algunos destacamentos. Los generales del presidente, todos amigos suyos, fieles al juramento que prestaran de morir con él, no le habían abandonado. La cuadrilla dio una última carga para librar al presidente. El cual, después de haber dirigido una mirada de desconsuelo al campo de batalla, se decidió por fin a escuchar a sus amigos y a emprender la retirada. De todo su ejército, apenas si al infortunado general le quedaban mil hombres, los demás estaban muertos, o se habían dispersado o pasado al enemigo. Los primeros momentos de la retirada fueron terribles, a Miramón le ahogaba la pesadumbre, causada, no por su derrota, que ésta la había previsto, sino por la infame traición de que fuera víctima. Cuando estuvieron bastante lejos para no temer ser alcanzados por el enemigo, el presidente ordenó hacer alto para dar algún descanso a los caballos, y arrimado a un árbol, con los brazos cruzados encima del pecho y la cabeza caída, guardó un silencio lúgubre, que sus generales, inmóviles a su alrededor, no se atrevían a interrumpir. De Jaime avanzó, y deteniéndose a dos pasos del presidente, le dijo, general. Al timbre de aquella voz amiga, Miramón levantó la cabeza y tendiendo la mano al aventurero, murmuró, es v. a. ¿Por qué me obstiné en no escuchar su consejo? Lo hecho, hecho está, general, repuso don Jaime, no hay que hablar más de ello, pero antes de abandonar este sitio, tiene v. que cumplir un deber, hacer un castigo ejemplar. ¿Qué quiere v. decir?, preguntó Miramón con extrañeza. Los otros generales que se habían acercado estaban no menos sorprendidos que su jefe. ¿Sabe v. por qué fuimos vencidos?, preguntó el aventurero. ¿Por qué nos traicionaron? Pero v. conoce al traidor. No, respondió Miramón con resentimiento. Pues yo sí le conozco, pues me encontraba no lejos de él cuando llevó a cabo su infame proyecto, vigilándole, porque tiempo hacía que me inspiraba sospechas. ¿Qué me importa si no podemos ya apoderarnos de él? Se equivoca v., general, repuso de Jaime, se lo traigo a v., fui a buscarle en medio de sus nuevos compañeros, como hubiera ido hasta el infierno para cogerlo. Al escuchar tales palabras, los jefes y soldados experimentaron un estremecimiento de gozo. Vive Dios, exclamó Cobos, ese miserable merece ser descuartizado. Conduzcan acá a ese hombre y se le juzgará, dijo Miramón con tristeza, pues nada más penoso para el que verse obligado a emplear medidas rigurosas. Pronto habremos concluido, profirió el general Negrete, morirá como traidor, fusilado por la espalda. No se requiere sino probar su identidad y luego hacerle ejecutar, añadió Cobos. A una señal de De Jaime, dos soldados condujeron a Demelchor, atado codo con codo. El hermano de Doña Dolores de la Cruz, estaba pálido y descompuesto y llevaba el traje desgarrado y manchado de sangre y lodo. Los oficiales se habían constituido en Consejo de Guerra bajo la presidencia del general Cobos. ¿Cómo se llama V? Preguntó este al reo. Demelchor de la Cruz, respondió en voz sorda el joven. Confiesa V haberse pasado al enemigo junto con los soldados que estaban a sus órdenes. Demelchor no respondió, pero se estremeció de pies a cabeza. Al tribunal le cabe el convencimiento de que este hombre es un traidor, dijo Cobos, que castigo merece. El de los traidores, respondieron unánimemente los oficiales. ¿Qué le fusilen?, dijo el general Cobos. El reo fue conducido ante el frente de banderas y puesto de rodillas, y tras él y a seis pasos diez cabos formaron pelotón. Luego Cobos se acercó al que iban a ejecutar, y le dijo, cobarde y traidor, eres indigno de la jerarquía que te habían elevado, por lo tanto, en nombre de todos nuestros compañeros te declaro degradado y expulso de entre la gente de honor. Un soldado arrancó entonces a Demelchor las insignias de su grado y con ellas le cruzó el rostro. A este insulto, el joven lanzó un rugido de tigre, tendió en torno de sí una mirada despavorida e hizo un movimiento para levantarse. Fuego, gritó el general Cobos. Resonó una descarga, el reo dio una horrible voz de agonía y cayó boca abajo, revolcándose entre terribles convulsiones. Rematenle, dijo el presidente movido a compasión. No, repuso Cobos con aspereza, que muera como un perro, cuanto más padezca más completa será nuestra venganza. Miramón hizo un gesto de disgusto y ordenó que tocasen botasillas. Los fugitivos anudaron la marcha. Solo dos hombres habían permanecido cerca del infeliz, contemplándole cómo se retorcía a sus pies en medio de los más atroces padecimientos, el general Cobos y de Jaime. El cual se inclinó hasta el moribundo, le levantó la cabeza y obligándole a fijar en él su vidriosa mirada, le dijo en voz sorda, parricida, traidor hacia tu patria y hacia tus hermanos, estos son los que hoy se vengan, muere como quien eres y llévese tu alma el diablo, tu cuerpo, privado de sepultura, será pasto de las fieras. Misericordia, exclamó el desdichado cayendo de espaldas, misericordia. Una postrer convulsión sacudió el cuerpo del joven, sus crispadas facciones cobraron un aspecto horrible, lanzó un rugido y quedó inmóvil. De Jaime le empujó con el pie, estaba muerto. Uno, murmuró el aventurero subiéndose otra vez a caballo. ¿Qué dice V? Preguntó Cobos. Nada, estaba echando una cuenta, respondió De Jaime riéndose con zumba. XX cara a cara cuando Miramón llegó a México, era ya pública la noticia de su derrota. Entonces ocurrió un hecho singular, el clero y la aristocracia, a quienes Miramón había sostenido y defendido siempre, y la indiferencia y el egoísmo de los cuales sin embargo causaran la ruina y perdición de aquel, ahora deploraban la conducta que habían observado para con el único hombre capaz de salvarles. Como en aquella hora suprema Miramón hubiese querido hacer un llamamiento a la población, ésta se habría agrupado inmediatamente en torno de él, facilitándole la organización de una vigorosa defensa. A Miramón ni siquiera se le ocurrió tal pensamiento, disgustado del poder no aspiraba sino bajar de él y retirarse a la vida privada. Apenas llegado a México, lo que primero hizo el joven presidente fue reunir al cuerpo diplomático extranjero y rogar a los miembros del mismo que interpusieran su influjo para salvar a la ciudad, haciendo cesar un estado de guerra que no tenía ya razón de ser desde el instante que la capital estaba dispuesta a abrir sus puertas a las tropas federales sin disparar un tiro. Sin pérdida de tiempo fue a entrevistarse con el general Ortega, para alcanzar una capitulación honrosa, una comisión compuesta de los representantes de Francia y España, del general Berriozábal el prisionero de Toluca, y del general Allestarán, amigo particular de Miramón. De Antonio Cacerbar había ensayado unirse a la comisión expresada, y es que, sabedor del triste fin de su amigo Cruz, tenía el presentimiento de que le amagaba una suerte parecida, pero las puertas de la ciudad estaban cuidadosamente vigiladas, y nadie podía salir por ellas sin ir provisto de un pase refrendado por el jefe de plaza. Así pues, de Antonio no tuvo más remedio que quedarse en la ciudad. Sin embargo, le hizo recobrar un tanto la esperanza a una carta, en la cual le dejaban entrever la próxima realización de los proyectos que perseguía hacía tanto tiempo. Ello no obstante, como de Antonio Cacerbar era hombre muy precavido por haberle acostumbrado a estar siempre sobre aviso las sombrías maquinaciones a que se entregara durante toda su existencia, al par que permanecía en su casa, como a ello, le invitaban en la carta a que acabamos de hacer referencia, había convocado a ella a una docena de matones de los más desalmados y les había ocultado tras los tapices a fin de estar preparado a todo evento. Esto sucedía el día mismo del regreso de Miramón a México. Poco más o menos a las nueve de la noche del mencionado día, de Antonio estaba en su dormitorio, leyendo, o más bien dicho, ensayando leer, porque su atormentada conciencia no le dejaba la tranquilidad de ánimo necesaria para entregarse a tan inocente distracción, cuando oyó hablar bastante recio en la antesala. Cacerbar se levantó al punto y se encaminó hacia la puerta a fin de indagar la causa de tal ruido, pero no bien iba a abrirla cuando lo hizo otra mano y pareció en el dormitorio la ayuda de cámara de aquel, sirviendo de introductor a muchas personas, nueve en junto, seis hombres enmascarados y embozados en sarapes, y tres damas. De Antonio, al ver a los recién llegados experimentó un estremecimiento nervioso, pero rehaciéndose casi instantáneamente, permaneció en pie ante su mesa, probablemente aguardando a que uno de los desconocidos se decidiese a hacer uso de la palabra. Esto fue lo que, en efecto, sucedió. Señor don Antonio, dijo uno de los enmascarados adelantando un paso, aquí le entrego a V a doña María, duquesa de Tobar, su cuñada, a doña Carmen Tobar, su sobrina, y a doña Dolores de la Cruz. Al oír estas palabras, pronunciadas con sangrienta ironía, don Antonio se echó atrás, palideció intensamente y en voz en la que se traslucía la emoción, repuso, no le entiendo a V, con que no me conoce usted, don Horacio, dijo entonces doña María en voz suave, por tal modo me ha desfigurado el dolor que le sea a V posible negar que yo soy la desventurada esposa del hermano a quien V asesino. ¿Qué significa esta comedia?, exclamó don Antonio con arrebato, esta mujer ha perdido el juicio, y V, miserable, que se atreve a chancearse conmigo, váyase con cuidado. Aquel a quien iban dirigidas estas palabras contestó con una sonrisa de desprecio, y levantando la voz, dijo, ¿quiere V testigos de lo que va a pasar aquí, caballero? Le parece que todavía no somos bastantes para oír lo que va a decirse aquí. Perfectamente, salgan Vds de sus escondites, señores, y Vds.Caballeros, acérquense. Al mismo tiempo se levantaron los tapices y se abrieron las puertas y unas veinte personas penetraron en el dormitorio. Ah, ha llamado V testigos, profirió don Antonio con acento zumbón, pues bien, caiga sobre su cabeza de V la sangre que aquí va a derramarse. Y volviéndose hacia los hombres que tras él permanecían inmóviles, les dijo en voz de trueno, al mismo tiempo que se apoderaba de dos revólveres de seis tiros que estaban sobre una mesa situada al alcance de su mano. Maten Vds como perros a esos canallas. Pero nadie se movió. Quítense todos las máscaras, dijo el personaje que hasta entonces había hablado, ya son inútiles, a ese hombre debemos hablarle a rostro descubierto. Y arrojando la carátula que le cubría el semblante, sus compañeros le imitaron. El lector los ha conocido ya, eran don Jaime, Domingo, el conde del Saulay, León Carral, don Diego y el ranchero Loic. Ahora, señor, dijo don Jaime, despojese V de su nombre postizo como nosotros nos hemos despojado de nuestras máscaras. Me conoce usted, soy don Jaime de Vivar, el hermano de su cuñada, veintidós años hace le sigo a V paso a paso, señor don Horacio de Tobar, espiando todos los de V y buscando la venganza que Dios me concede al fin, grande y cabal como yo la soñara. Don Horacio levantó orgullosamente la cabeza, y dirigiendo una mirada de soberano desde en a don Jaime, replicó, y diga V, mi noble cuñado, porque como usted desea renuncio a fingir y consiento en conocerle, que venganza es esa tan grande y cabal que ha conseguido después de veintidós años. La de obligarme a que yo mismo me dé la muerte. Vaya un provecho. ¿Acaso no está siempre pronto a morir un hombre de mi temple? ¿Qué más puede V? Nada, suponiendo que yo ruede aquí por el suelo, a sus pies, me llevaré conmigo a la tumba el secreto de esa venganza. Secreto que V ni siquiera sospecha, y cuyos beneficios los reporto yo por completo, porque al morir le legaré una desesperación más profunda que la que en una noche encaneció los cabellos de su hermana. Desengañese V, don Horacio, argulló don Jaime, esos secretos que V supone tan ocultos, los conozco todos, y en cuanto a matarle, esta consideración es secundaria en mi plan de venganza, ¿le mataré a V, sí, pero por mano del verdugo, porque ha de saber que morirá V deshonrado, de muerte infamatoria, en una palabra, de garrote vil. Mientes, canalla, exclamó don Horacio con rugido de bestia fiera, yo, yo, el duque de Tobar. Noble como el rey. Yo, perteneciente a una de las más encumbradas y antiguas familias de España. Yo morirá garrotado. El odio te trastorna el juicio, ¿estás loco, en México hay un embajador de SM, sí, replicó don Jaime, pero ese embajador te abandona a todo el rigor de las leyes mexicanas? ¿Quién, él, mi amigo, mi protector, el que me presentó al presidente Miramón? Esto no es verdad, no puede serlo. Además, soy extranjero y nada tengo que temer de las leyes de esta nación. Sí, un extranjero que en México se ha puesto al servicio de un gobierno para venderlo en provecho de otro, la carta que con tanta instancia pedías al coronel don Felipe y que éste no quiso vendértela, me la dio a mí de balde, y las para ti tan comprometedoras cartas que te robaron en Puebla, gracias a don Esteban, a quien no conoces a pesar de ser primo tuyo, en este instante las tiene Juárez. Ya ves pues que por este lado estás irremisiblemente perdido. Por último, tu más precioso secreto, el secreto que tan bien guardado crees, también lo poseo yo, conozco la existencia del hermano gemelo de Doña Carmen, y además sé dónde está y si quiero puedo hacerle parecer de improviso a tu presencia, mira, aquí está el hombre a quien vendiste tu sobrino, añadió don Jaime designando a Loic, que estaba inmóvil a su lado. Oh, murmuró el cuñado de Doña María, dejándose caer en una butaca y retorciéndose las manos con desesperación, estoy perdido. Irremisiblemente perdido, don Horacio, profirió don Jaime con desprecio, pues ni aun la muerte puede salvarte de la deshonra. Hablé v, por Dios, dijo doña María acercándose a su cuñado, verdad que no me he engañado. Que lo que don Jaime me dijo es cierto, en una palabra, que tengo un hijo y que ese hijo es el hermano gemelo de Doña Carmen. Sí, murmuró don Horacio en voz apagada. Bendito seas, Dios mío, exclamó Doña María con expresión de gozo inefable, pero v sabe dónde está mi hijo y va a restituírmelo no es verdad, por favor, piense v que no le he visto nunca y que necesito de sus caricias. ¿Dónde está, dígamelo v, dónde está? Sí. No lo sé, respondió fríamente don Horacio. La desventurada madre se dejó caer en un asiento y ocultó la cabeza entre las manos. Ánimo, hermana mía, la dijo don Jaime acercándose a ella. Por espacio de algunos segundos reinó un silencio fúnebre, en aquel aposento donde se hallaban reunidas tantas personas no se oía más ruido que el de las silbantes respiraciones y el de los ahogados sollozos de Doña María y de las dos jóvenes. Mi noble cuñado, dijo don Horacio avanzando un paso y en voz firme no exenta de grandeza, hágame v el favor de rogar a esos caballeros que se retiren a una de las piezas contiguas, deseo hablar a solas con v y mi cuñada. Amigo mío, dijo don Jaime al conde del Saulay, tenga v la amabilidad de conducir a esas señoritas al salón inmediato. El conde ofreció la mano a las jóvenes y salió sin proferir palabra, seguido de todos los circunstantes, que a una señal de don Jaime se retiraron silenciosamente. Únicamente se quedó Domingo, el cual, fijando una mirada de fuego en don Horacio, dijo, como ignoro lo que va a pasar aquí y temo una asechanza, no salgo hasta que expresamente me lo mande don Jaime, pues mi deber es defenderle, hijo adoptivo suyo soy y él es quien me ha educado. ¿Puede hube quedarse, señor?, profirió don Horacio sonriendo con tristeza, casi pertenece usted a nuestra familia. Cuñado, dijo entonces don Jaime, el hijo que hube arrebató a mi hermana, el heredero de los duques de Tobar a quien hube creía perdido, yo lo salvé. Domingo, abraza a tu madre, María, este es tu hijo. Madre mía, exclamó el joven arrojándose en brazos de la hermana de don Jaime, madre mía. Hijo mío, murmuró doña María en voz desfallecida y cayendo sin sentido en brazos del hijo a quien acababa de encontrar. Fuerte contra el dolor, como todas las naturalezas privilegiadas, el gozo la había vencido. Domingo levantó a su madre en sus robustos brazos y la colocó en una silla larga, luego, con el ceño fruncido, los ojos preñados de ira y oprimidos los labios, avanzó lentamente hacia don Horacio. El cual, lleno de terror, con la mirada fija y la frente cubierta de palidez, le veía venir, retrocediendo a compás que el joven iba avanzando, hasta que por fin tocó de espaldas en la pared y se vio obligado a detenerse. Asesino de mi padre. Verdugo de mi madre, exclamó Domingo con acento terrible, infame y canalla, maldito seas. Ante tal anatema, don Horacio doblegó la cabeza, pero hirguiéndose al punto, dijo, Dios es justo, mi castigo empieza, yo sabía que mi sobrino vivía, a fuerza de pesquisas había concluido por conocer el paradero de aquel a quien vendí el niño al nacer y que se encubre con el nombre de Loic, sí, repuso don Jaime, y ese Loic a quien la miseria indujera al crimen, arrepentido de su falta me lo devolvió a mí. Es cierto, dijo don Horacio con acento entrecortado, ese joven es realmente mi sobrino, tienes las facciones y la voz de mi desventurado hermano. Don Horacio se cubrió el rostro con las manos, pero rehaciéndose luego, continuó, hermano mío, v posee casi todas las pruebas de los horribles crímenes que he cometido, y acercándose a un mueble y rompiéndolo, sacó de él un mazo de papeles, que entregó a don Jaime, diciéndole, aquí tiene v las que le faltan. Tal vez inconscientemente había ya penetrado en mi corazón el arrepentimiento. Tome v, este es mi testamento, en el nombre a mi sobrino mi heredero universal, fijando sus derechos de una manera indiscutible, pero no debe ser manchado el apellido de Tobar. Por usted, por su sobrino, cuyo apellido es el mío, no ejecute v la cruel venganza que ha preparado contra mí, por mi honor, por la honra inmaculada de mis antepasados, le juro que alcanzará v satisfacción cumplida de los crímenes que cometí y de la amarga existencia a que he condenado a mi cuñada. Don Jaime y Domingo permanecieron sombríos y silenciosos. Se negarían vds a escucharme. Por ventura no les movería yo a compasión, exclamó don Horacio con ansiedad. En este momento doña María se levantó de la silla en la que su hijo la colocara, avanzó lenta y automáticamente hacía su cuñado, se interpuso entre éste, su hermano y su hijo, y tendiendo con ademán majestuoso el brazo, dijo en voz impregnada de suavidad inefable, hermano de mi marido, la venganza no pertenece sino a Dios. En nombre de aquel a quien tanto amé y al que su crueldad de V me arrebató, le perdono los atroces tormentos que me ocasionó y los dolores indecibles a que me condenó por espacio de veintidós años, con todo y ser yo una mujer desventurada e inocente. Le perdono a V, sí, y ojalá Dios le mire a V con misericordia. Es V una santa, profirió don Horacio cayendo de rodillas, no merezco perdón, lo sé, pero en cuanto dependa de mí y haciendo sacrificio de mi vida, procuraré rescatar los crímenes que cometí. En pronunciando estas palabras, don Horacio se levantó e hizo ademán de querer besar la mano a doña María, pero ésta retrocedió con gesto de horror. Es justo, murmuró con acento triste el despreciado, soy indigno de tocarla a V, no, repuso doña María, desde el instante que el arrepentimiento entró en su corazón, no lo es V. Y tendiendo la dama la mano y volviendo el rostro, don Horacio imprimió en ella un respetuoso beso. Solo VDS van a ser implacables, dijo luego éste con tristeza y dirigiéndose a don Jaime y a Domingo, que permanecían inmóviles. Ya no nos queda el derecho de castigar, respondió en voz sorda el aventurero. Domingo bajó la cabeza guardando un silencio huraño, al verlo cual doña María se le acercó y le asió suavemente el brazo. ¿Qué quiere V, madre?, preguntó el joven estremeciéndose. Yo perdoné a ese hombre, le respondió la buena mujer en voz dulce como una súplica. Madre, repuso Domingo con acento de odio implacable, al maldecir yo a ese hombre, mi padre habló por mi boca, y desde el fondo de la ensangrentada tumba donde le tendió ese infame, me dictó la maldición, que quedará impresa en él como estigma indeleble. Ah. Dios va a preguntar a ese asesino lo que al primer fratricida, Caín, ¿qué has hecho de tu hermano Abel? Al oír estas palabras, pronunciadas con acento terrible, don Horacio cayó desplomado al suelo. Don Jaime y doña María se habían alejado de él con horror. Por espacio de largos minutos permaneció don Horacio tendido en el suelo, sin que los circunstantes hiciesen movimiento alguno para socorrerle. Sin embargo, doña María, dando rienda a los impulsos caritativos de su corazón, hizo por fin un movimiento como para acercarse a su cuñado. «Deténgase V, madre», le dijo el joven, notó que V a ese infame, su contacto la mancharía. «Le perdoné», repuso en voz débil la dama. Don Horacio, que poco a poco había ido recobrando los sentidos, se levantó lentamente, con las facciones espantosamente contraídas y llevando impresa en ellas una resolución singular. «Usted lo exige», dijo volviéndose hacia domingo, «enhorabuena, la reparación será ruidosa». Y registrando el cajón de una papelera cuya cerradura había abierto valiéndose de una llave que pendiente de una cadenita de oro llevaba al cuello, don Horacio tomó algo que nadie pudo ver, volvió a cerrar el cajón, se encaminó con paso firme hacia la puerta, la abrió de par en par y dijo en voz estridente, «Entren VDS. Caballeros». En un instante la sala se llenó de gente, únicamente y a una seña de don Jaime, el conde del Saulay y don Esteban se habían quedado en el salón en compañía de doña Dolores y de doña Carmen. Don Jaime se acercó entonces a su hermana, y ofreciéndole el brazo, dijo, «Venga V, María, esta escena la está matando, ahora que perdonó V a ese hombre, debe no permanecer aquí por más tiempo». Doña María resistió apenas a la invitación de su hermano, el cual la condujo al salón, volvió a entrar inmediatamente y cerró la puerta. A poco se oyó el rodar de un coche, eran las tres damas que, acompañadas del conde, se volvían a su casa. Casi a compás resonó choque de armas en el salón. «¿Qué es eso?», preguntó don Horacio con gesto de inquietud. Se oyó el ruido de pasos de mucha gente, la puerta se abrió de par en par y con estrépito y en el umbral de ella aparecieron multitud de soldados a cuyo frente iba el gobernador de la ciudad, el alcalde mayor y muchos corchetes. «En nombre de la ley», dijo el gobernador en voz lacónica, «es V mi prisionero, don Antonio Cacervar, corchetes, apoderense VDS de este hombre. Don Antonio Cacervar ha dejado de existir», dijo don Jaime interponiéndose con viveza entre los agentes de policía y su cuñado. «Gracias», profirió este, «gracias por haber salvado la limpieza de mi apellido». Y volviéndose a los recién llegados, y señalando a Domingo, que permanecía inmóvil, añadió en voz levantada, «Señores, aquí tienen VDS al duque de Tobar, yo soy un gran culpado, suplicad a Dios que me perdone». «¡Ea, corchetes!», exclamó el gobernador, «apoderense VDS de este hombre. Vengan por mí», dijo don Horacio llevándose prestamente la mano a la boca. De improviso el cuñado de doña María palideció, se tambaleó como un borracho y dio consigo en tierra sin proferir un hay. Estaba muerto. Don Horacio se había envenenado. «Señores», dijo entonces don Jaime al gobernador y al alcalde mayor, «su cometido de ustedes termina ante la muerte del culpado, desde este instante el cadáver de éste pertenece a su familia. Háganme el favor de retirarse». «Dios perdone a ese desdichado su último crimen», profirió el gobernador, «nada nos queda ya que hacer aquí». Y después de haber saludado ceremoniosamente, el gobernador se salió de la sala y de la casa acompañado de su séquito. «Señores», dijo entonces don Jaime en voz triste y dirigiéndose a los circunstantes, aterrorizados ante el desenlace singular y rápido de aquella escena, «roguemos por el alma de ese gran culpado». Todos se arrodillaron, excepto Domingo, que permaneció en pie, sombrío y con los ojos ardientemente fijos en el cadáver. «Domingo», le dijo suavemente su tío, «llevas tu odio más allá de la tumba». «Sí», exclamó el joven con acento terrible, «sí. Maldito sea por los siglos de los siglos». Los circunstantes se levantaron con espanto, aquel anatema fulminante había helado la oración en sus labios. XXI epílogo el hacha ínterin, los acontecimientos políticos se desenvolvían con rapidez fatal. La diputación enviada a conferenciar con el general Ortega había regresado a México sin haber conseguido capitulación alguna, y la situación se hacía más crítica por momentos. En semejantes circunstancias el general Miramón dio pruebas de una abnegación suma, no queriendo comprometer más a la Ciudad de México, resolvió abandonarla aquella misma noche. Entonces se encaminó a las casas consistoriales y propuso al ayuntamiento que nombrase un presidente o un alcalde interino que por sus relaciones anteriores con el partido victorioso estuviese en estado de salvar la ciudad y de mantener en ella el orden. El ayuntamiento se dirigió en corporación al general Berriozábal, quien aceptó generosamente tan difícil cometido, siendo primer cuidado de este rogar al cuerpo diplomático extranjero que armase a sus nacionales, para sustituir por ellos a la desorganizada policía y velar por la seguridad de la población. Miramón, entre tanto, lo disponía todo para su partida, pero no pudiendo llevarse consigo a su mujer y a sus hijos en una huida cuyas peripecias corrían riesgo de ser sangrientas, resolvió confiar a aquellos seres, para él tan queridos, a la Embajada de España, donde los recibieron con todas las consideraciones debidas a su deplorable situación. Como hubiese querido, Miramón podía haberse alejado sin tener nada que temer de los partidarios de Juárez, pues naturalmente simpático, si le miraban algunos como adversario político, nadie le odiaba como enemigo personal. Repetidas veces habían propuesto a Miramón el dejarle huir solo, pero éste, con la delicadeza caballeresca que constituía una de las cualidades más culminantes de su carácter, se negó a aceptar tales proposiciones, no queriendo como no quería abandonar en el último momento a ciertas personas que en pro de él combatieran y se habían comprometido por su causa, al odio implacable de sus enemigos, sentimiento noble, conducta generosa que sus adversarios mismos no pudieron menos de admirar. Don Jaime pasó parte del día al lado del general, esforzándose en consolarle y ayudándole a reunir en torno de él los dispersados restos, no diremos de su ejército, pues éste había dejado de existir, sino de los diferentes cuerpos que aún estaban indecisos respecto de la causa a cuyo favor se inclinarían. El conde del Saulay y el duque de Tobar, que así llamaremos a domingo desde este instante, después de haber pasado la noche en compañía de las damas y hablado con ellas de los singulares acontecimientos del precedente día, se habían despedido de ellas, algo inquietos por la prolongada ausencia de don Jaime, a causa de la confusión que en aquellos momentos reinaba en la ciudad, pero no bien acababan de entrar en su casa y se disponían a entregarse al descanso, cuando Reimbaut, el criado del conde, les anunció a López, el cual se presentó poco después armado de punta en blanco. — Caramba, dijo el duque al verle, vaya un arsenal trae V consigo, amigo López. — Tiene V que comunicarnos algo, preguntó el conde. — Nada más que esto, dos y uno hacen tres. — Vive Dios, exclamaron aún a los dos jóvenes levantándose espontáneamente. — ¿Qué hay que hacer? — Armarse VDS y sus criados, dar orden de que ensillen los caballos y aguardar. — Así pues ocurren novedades, preguntó el duque. — Lo ignoro, señor, mi amo se lo dirá a V, va a venir. Antes de una hora estará presente, me dio orden de que me quedase aquí con VDS, pues aprovechela para descansar, dijo el conde, nosotros vamos a prepararnos. Cuando, a las once de la noche, llegó don Jaime, éste encontró ya a sus amigos completamente preparados y armados. — Partiremos, dijo don Jaime. — Cuando V quiera, profirió Luis del Saulay. — Vamos lejos, preguntó el duque. — Me parece que no, respondió don Jaime, pero tal vez tengan que hablar las armas. — Mejor, dijeron los dos jóvenes. — Todavía podemos disponer de media hora, tiempo más que sobrado para que les explique a VDS lo que pienso hacer, profirió don Jaime. — Ya saben VDS cuán sincera es la amistad que me une al general Miramón. — Nos consta. — Pues vean VDS lo que ocurre, el general ha reunido unos mil quinientos hombres, con cuya escolta imagina llegar con seguridad a Veracruz, donde piensa embarcarse. A la una de esta madrugada se pone en marcha. — A tal extremo han llegado ya las cosas, preguntó el conde. — Todo ha concluido, respondió don Jaime, México se ha rendido a los juaristas. — En fin, que se arreglen como puedan, esto no nos atañe. — Hasta ahora, dijo el duque, no veo qué papel nos toca desempeñar en este drama. — Voy a decírselo a VDS. — Repuso don Jaime. Miramón cree poder contar con los mil quinientos hombres que componen su escolta, pero yo estoy persuadido de lo contrario. Los soldados le quieren, es cierto, pero detestan a ciertos personajes que parten con él, y como me consta que se han hecho proposiciones a las tropas para que éstas los entreguen, temo que se dejen convencer y que por la misma causa Miramón caiga prisionero. — ¿Qué es lo que probablemente sucederá? dijo el conde moviendo la cabeza. — Pues ahí lo que yo quiero evitar, dijo don Jaime con energía, y para ello cuento con ustedes. — Hace V bien, profirió Luis. — No podía V elegir con más acierto, añadió el duque. — Perfectamente, continuó don Jaime, de este modo VDS punto, yo, López, León Carral y los dos criados formamos un efectivo de siete hombres decididos, con quienes será menester contar en el caso de que las circunstancias se presenten desfavorables, de más, la calidad de extranjeros que les ampara a VDS y el cuidado que han puesto en vivir retirados, nos permitirán coronar nuestra obra, ocultando al general en esta casa. — ¿Dónde estará en completa seguridad? dijo el conde. — Por otra parte cuanto acabo de manifestarles a VDS es todavía muy inseguro, las circunstancias no servirán de guía. Tal vez la escolta permanezca fiel al general, entonces, como nuestro concurso no le servirá de nada, nos retiraremos después de haberle acompañado hasta bastante distancia de la ciudad. — A la buena de Dios, dijo Luis del Saulay, Miramón asume algo de grande y caballeresco que me ha seducido, y no sentiría que se me presentara coyuntura de serle útil. — Ahora que nos hemos puesto de acuerdo, profirió el duque, podríamos partir, ardo en deseos de encontrarme al lado de ese valiente general, pero dígame usted, supongo que ante todo ha vigilado por la seguridad de mi madre. — Nada temas, sobrino, respondió don Jaime, a mi ruego el embajador de España ha colocado una guardia de comerciantes de nuestra nación en la misma casa donde ella mora, tu madre, Carmen ni Dolores tienen que temer. — Por otra parte Esteban está con ellas, y gracias al aprecio en que a este le tiene Juárez, basta su sola presencia para protegerlas eficazmente. — Entonces adelante, dijeron los jóvenes levantándose, embozándose en sus capas y armándose. — Partamos, dijo don Jaime. — Los criados, que estaban ya en su sitio, se unieron a sus amos, y juntos se salieron los siete de la casa, jinetes en sendos caballos, y se encaminaron a la plaza mayor donde se iban reuniendo las tropas. Las casas estaban iluminadas y por las calles circulaba una multitud inmensa, pero en la ciudad reinaba la mayor tranquilidad, gracias a las fuertes patrullas compuestas de franceses, ingleses y españoles que la recorrían en todas direcciones y vigilaban con la más generosa abnegación para el mantenimiento del orden durante el intervalo de anarquía que siempre separa la caída de un gobierno de la instalación del que le sustituye. La plaza mayor estaba muy animada, los soldados fraternizaban con el pueblo, hablando y riendo como si lo que en tal momento pasaba fuese lo más natural del mundo. El general Miramón rodeado de un grupo bastante numeroso de oficiales que habían permanecido fieles a su causa, o que demasiado comprometidos para esperar que el vencedor les concediese buenas condiciones, preferían acompañarle en su fuga a quedarse en la ciudad, fingía una tranquilidad y un buen humor que estaba muy lejos de sentir, hablaba con notable soltura, defendiendo sin acritud los actos de su gobierno y despidiéndose, sin dirigir reproche ni recriminación, de aquellos que por egoísmo le habían abandonado y ocasionado su caída. Ah, profirió Miramón al divisar a don Jaime y encaminándose hacia él, con que se viene V decididamente conmigo. Temí que mudase V de consejo. Está V muy amable, dijo don Jaime riéndose. No tome V a mal mis palabras, repuso el general. La prueba de que le acompaño a V es que le traigo dos amigos que a toda costa quieren seguirle. Gracias mil, profirió Miramón, dichoso el hombre que al caer de tan alto puede contar con amigos que le suavicen la caída. De esto no puede V quejarse, general, dijo el conde haciendo una profunda reverencia, porque amigos no le faltan. En efecto, murmuró Miramón tendiendo una triste mirada a su alrededor, todavía no me encuentro solo. Por espacio de algún tiempo la conversación continuó rodando sobre este tema, hasta que dio la una en el sagrario. — Partamos, señores, dijo Miramón levantándose y en voz firme, ha llegado la hora de salir de la ciudad. — Que toquen marcha, gritó un oficial. Las cornetas dieron la señal, los soldados se subieron a caballo y formaron filas, y la multitud se refugió en los portales. Luego se restableció la calma como por encanto y sobre aquella plaza inmensa llena de una compacta muchedumbre y materialmente empedrada de cabezas, se cernió un silencio de muerte. Miramón estaba erguido y firme en su caballo, en medio de sus tropas, don Jaime y sus compañeros habían tomado sitio entre el estado mayor que rodeaba al general. Después de un momento de perplejidad, el presidente dirigió una triste y postrer mirada al sombrío y silencioso palacio presidencial, en el que no brillaba luz alguna, y luego dio en voz potente la orden de marcha. Las tropas se pusieron en movimiento, y a compás y de todas partes partieron gritos de viva Miramón. — Ya me echan de menos, dijo éste inclinándose hasta el oído de don Jaime, y eso que aún no he partido. Las tropas atravesaron lentamente la ciudad, seguidas de la multitud, que al rendir este último tributo al presidente caído, parecía como si quisiese demostrarle la estimación en que le tenía personalmente. Por fin a las dos de la madrugada se encontraron los expedicionarios en Campo Raso, y pronto la ciudad no apareció sino como un punto luminoso en el horizonte. Las tropas marchaban tristes y silenciosas, y buen rato hacía que emprendieran la caminata, cuando prontamente pareció que en las filas reinase una agitación sorda. — Alerta, algo se prepara, dijo don Jaime en voz que da a sus amigos. A no tardar la agitación fue en aumento, y en la vanguardia se oyeron algunos gritos. — ¿Qué ocurre? Preguntó Miramón. — Los soldados se sublevan, le respondió don Jaime sin ambajes. — No puede ser, exclamó el general. Al mismo instante reventó una de gritos y silbidos, entre los que sobresalían estas voces, ¡Viva Juárez! — El hacha. — El hacha. El hacha en México es el símbolo de la Federación, y aclamarla es sublevarse, o más bien dicho pronunciarse. El grito el hacha, recorrió con rapidez todas las filas, hasta hacerse unánime, y pronto llegaron al colmo la confusión y el desorden. Los partidarios de Juárez, confundidos con los soldados, proferían amenazas de muerte contra los enemigos a quienes no querían dejar escapar, y desenvainando los sables y afianzando las lanzas en el ristre se hizo inminente un conflicto. — Es preciso huir, general, dijo don Jaime a Miramón. — Nunca, respondió este, moriré con mis amigos. — Va uve a perecer asesinado sin lograr salvarse, por otra parte, ve a uve, ellos mismos le abandonan. Era cierto, los amigos del presidente se habían desbandado y huían en todas direcciones. — ¿Qué hacer? Preguntó Miramón. — Abrirnos paso, respondió don Jaime. — Y sin dar al presidente lugar a la reflexión. — Adelante, gritó en voz de trueno a los suyos. Al mismo tiempo los sublevados se revolvían, con las lanzas en el ristre, contra el exiguo grupo en el centro del cual estaba Miramón. Por espacio de algunos segundos la lucha fue espantosa, don Jaime y sus amigos, bien montados y sobre todo bien armados, consiguieron por último abrirse paso conduciendo al general en medio de ellos. Entonces empezó una carrera vertiginosa. — ¿A dónde vamos? Preguntó el presidente. — A México, respondió don Jaime, es el único sitio donde no pensarán en buscarle a v. Una hora después penetraban de nuevo en la ciudad, confundidos con los soldados desbandados que proferían ensordecedores vivas a Juárez y gritando ellos solos más que todos los que les rodeaban. Ya en la ciudad, Miramón y don Jaime se separaron de sus amigos, pues la prudencia exigía que los fugitivos se retirasen a sus casas uno a uno. A las cuatro de la madrugada estaban todos reunidos y en seguridad. Las tropas de Juárez entraron en México solo algunas horas antes de lo que hiciese el general Ortega. Gracias a las disposiciones tomadas de con concierto entre el general Berriozábal y los residentes extranjeros, el cambio de gobierno se había operado casi sin conmoción, al día siguiente México parecía tan tranquilo como si en su seno no hubiese ocurrido nada. Sin embargo, don Jaime no tenía confianza alguna en aquella calma aparente, temía que de permanecer Miramón algunos días en la ciudad no acabase por ser conocida su presencia en ella. Así es que buscaba ocasión propicia para hacerle evadir, y ya empezaba a desesperar de conseguirlo, cuando el acaso le ofreció una, en la que estaba por cierto muy distante de contar. Habían transcurrido muchos días, la revolución estaba hecha y todo caminaba por su cauce ordinario, cuando por fin Juárez llegó de Veracruz e hizo su entrada en la capital. Lo primero que, conforme previera Miramón, hizo el nuevo presidente, fue dar una orden de expulsión contra el embajador de España, el legado pontificio y los representantes de Guatemala y del Ecuador. La ocasión que don Jaime buscaba tanto tiempo hacía, se le presentaba por fin. Miramón partiría no con el embajador de España, sino con el representante de Guatemala. Y así sucedió. La partida de los diplomáticos expulsados se efectuó el mismo día, eran estos el embajador de España, el legado pontificio, el representante de Guatemala y el del Ecuador, además, el arzobispo de México y cinco obispos mexicanos que componían todo el episcopado de la confederación y habían sido desterrados, se aprovecharon de la escolta del embajador para abandonar la capital. Miramón, la esposa y los hijos del cual habían partido hacía ya algunos días, seguía, vestido con un disfraz que le hacía de todo punto desconocido, al representante de Guatemala. En cuanto a Luis del Saulay y al duque de Tobar, tomaron el camino de Veracruz escoltando a Doña María y a las dos jóvenes. Don Jaime, que no quiso abandonar a su amigo, viajaba con éste en compañía de López. Únicamente don Esteban se había quedado en la capital. Dos días después el Velasco de la Marina de Guerra Española, hacía rumbo a la Habana, llevando a bordo todos nuestros personajes. El 15 de enero de 1863 se efectuaron dos bodas en la hermosa capital de la isla de Cuba, la del conde del Saulay con Doña Carmen de Tobar, y la del duque de este título con Doña Dolores de la Cruz, siendo testigos el embajador de España en México, el general Miramón, el comandante del Velasco y el exrepresentante de Guatemala, y oficiante el legado del Papa. Fin traducción de Luis Calvo. Índice tomo segundo. Y complicaciones 2 La sorpresa. 3 Los prisioneros 4 Don Diego V La cena Vi Revelación 7 El vengador 8 Horas de sol 9 Un hombre de bien X Amor 11 Sorpresa 12 La salida 13 Triunfo 14 El palo quemado 15 Saldo de cuentas 16 Resolución suprema 17 Jesús Domínguez 18 Principio del fin 19 Golpe de gracia XX Cara a cara XXI Epílogo el hacha Nd of the project gutenberg Evoclas noches mexicanas Updated editions will replace the previous one, the old editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules, set forth in the general terms of use a part of this license, apply to copying and distributing project gutenberg marca registrada electronic works to protect the project gutenberg marca registrada concept and trademarks. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an e-book, except by following the terms of the trademarks license, including paying royalties for use of the project gutenberg trademarks. If you do not charge anything for copies of this e-book, complying with the trademarks license is very easy. You may use this e-book for nearly any per passage as creation of derivative works, reports, performances and research. Project gutenberg e-books may be modified and printed and given away, you may do practically anything in the United States with e-books not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademarks license, especially commercial redistribution. Start, full license, the full project gutenberg license please read this before you distribute or use this work to protect the project gutenberg marca registrada mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase project gutenberg, you agree to comply with all the terms of the full project gutenberg marca registrada license available with this file or online address. 측ии karış SIMPS binding vienen converging century. Section становится 113 UBS Podcast Uber週ort Zug Insurance. Section 111 General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg Marca registrada Electra and Equer X2 General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg Marca Registrada Electra and Equer X Sign up by reading or using any part of this project getting or using any part of this Project Gutenberg Marca Registrada Electra and Equer X, you indicate that you have read, understand, agreed to undacept all the terms of this license and intellectual property, trademarks barra copyright, agreement. If you don't agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copies of Project Gutenberg marca registrada electronic works in your possession. If you pay the fee for obtaining a copy or for access to a Project Gutenberg marca registrada electronic work and you don't agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person oriented to whom you paid the fee asset forth in paragraph 1 y 8. 1.B. Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used or not associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg marca registrada electronic works even without complying with the full terms of this agreement. 1.B. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg marca registrada electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg marca registrada electronic works. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. 2.B. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg marca registrada mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg marca registrada works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg marca registrada name associated with the work. 3.B. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full project Gutenberg marca registrada license when you share it without charge with others. 1.B. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other project Gutenberg marca registrada work. The foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1.B. Unless you have removed all references to Project Gutenberg, 1 e 1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg marca registrada license must appear pra amanantly whenever any copy of a Project Gutenberg marca registrada work, any work on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied, or distributed, this e-book is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world that no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this e-book or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this e-book. 1 e 2. If an individual Project Gutenberg marca registrada electronic work is derived from texts not protected by U.S. copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1 e 1 through 1 e 7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg marca registrada tra the mark as set forth in paragraphs 1 e 8 or 1 e 9. 1 e 3. If an individual Project Gutenberg marca registrada electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1 e 1 through 1 e 7 and done additional terms imposed by the copyright holder. additional terms will be linked to the Project Gutenberg marca registrada license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1 e 4. Donate and link or detach or remove the full Project Gutenberg marca registrada license terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg marca registrada. 1 e 5. Donate and copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without pre-eminently displaying the sentence set forth in paragraph 1 e 1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg marca registrada license. 1 e 6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg marca registrada work in a format a dar d'ample in vanilla as the or a dar format to set in the official version posted on the official Project Gutenberg marca registrada website, www.gutenberg.org. You must, at no additional cost, for expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla as the or a dar form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg marca registrada license specified in paragraph 1 e 1. 1 e 7. Don't charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying, copying, or distributing any Project Gutenberg marca registrada works unless you comply with paragraph 1 e 8 or 1 e 9. 1 e 8. You may charge a naval fee for copies of or providing access to or distributing Project Gutenberg marca registrada electronic works provided that, you pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg marca registrada works calculated using the method you already use to calculate your applicable taxes. The fees owed to the owner of the Project Gutenberg marca registrada tra the mark, but has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as a chance sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in section 4, information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that s barra e does not agree to the terms of the full Project Gutenberg marca registrada license. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg marca registrada works. You provide, in accordance with paragraph 1f3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg marca registrada works. 1 e 9 If you wish to charge a few or distribute a Project Gutenberg marca registrada electronic work or group of works on different terms done are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg marca registrada Trademark. Contact the Foundation Asset Forth in Section 3 below. 1 f1 f1 Project Gutenberg Valentirs and Employees Expand Considerable Effort to Identify the Copyright Research on, Transcribe and Proofed Works Not Protected by US Copyright Law in Creating the Project Gutenberg marca registrada Calexian. Despite these efforts, Project Gutenberg marca registrada electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or adar intellectual property infringement, a defective or damaged disc or adar medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment. 1 f2 Limited warranty, disclaimer of damages, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1 f3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg marca registrada Trademark, and Dania Darparti Distributing a Project Gutenberg marca registrada Electra Anicwerk and Dardis Agreement, Disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. 1 f3. You agree that you have no remedies for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except to see provided in paragraph 1 f3. You agree that the foundation, the trademark owner, and Dania Distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damage 7 if you give notice of the possibility of such damage. 1 f3. Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement cap in law of refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in law of refund. If the second cap is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problema. 1 f4. Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1 f3, this work is provided to you as is, but not other warranties of any kind, express or implied, including BUTNOT limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1 f5. Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. 2 f5. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not avoid the remaining provisions. 1 f6. Indemnity, you agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, an agent or employee of the foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg Marca Registrada Electra and Equerks in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg Marca Registrada Electra and Equerks, harmless from all liability, costs and expenses. 2 f6. 2 f6. 3 f6. 4 f6. 6. 7. 8. 9. 9. 9. 10. 10. 10. 11. 11. 21. 11. 12. 14. Marca Registrada Project Gutenberg Marca Registrada Isina Anama With the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers including absolute, old, middle-aged and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance the need are a critical to reaching Project Gutenberg Marca Registrada Is a Goals and ensuring that the Project Gutenberg Marca Registrada Collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg Marca Registrada and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see sections 3 and 4 and the foundation information pay at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation The Project Gutenberg Literary Archive Foundation Is a Non-Profit 501, C. 3. The Coalition Corporation Organization Organized Standard The Laws of the State of Mississippi and Granted Tax Exempt Status by the Internal Revenue Service. The Foundation C. and our federal tax identify a creation number is 64 a 6.221.541. C. And contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are a tax deductible to the full extent permitted by U.S. Federal Laws and Your Status Laws. The Foundation's Business Office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, ut 84116-801-596-1887. E-mail contact links and up to date contact information can be found at the Foundation's website and official pay at www.gutenberg.org barra contact section 4. Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation Project Gutenberg marca registrada depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the wide astray of equipment including outdated equipment. Many small donations, $1 to $5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Complying requirements are in a form and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We donate solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donations or determine the status of compliance for any particular state visit www.gutenberg.org barra donate. While we cannot and donate solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no provision against accepting and solicited donations from donors in such states who approach a Swiss offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. U.S. Lows alone so empower small staff. Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit, www.gutenberg.org barra donate. Section 5. General Information About Project Gutenberg Marca Registrada Electra Anyquarks Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg Marca Registrada Concept of a library of Electra Anyquarks that could be freely shared with anyone. For 40 years, a produced and distributed Project Gutenberg Marca Registrada a Evox with only a Luz Network of Valentine's Support. Project Gutenberg Marca Registrada a Evox are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the USA unless a copyright notices included. Thus, we don't have necessary to keep Evox in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website which is the main pg search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg Marca Registrada, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new Evox, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new Evox. Las Noches Mexicanas por Gustavo Aymard Traducción de Luis Calvo Las Noches Mexicanas y las Cumbres 2 Los Viajeros 3 Los Salteadores 4 El Rayo V La Hacienda del Arenal V por la Ventana 7 El Rancho 8 El Herido 9 Descubrimiento X La Cita 11 En la Llanura 12 Un Poco de Política 13 Los Bonos de la Convención 14 La Casa del Arrabal 15 Don Melchor 16 El Asalto 17 Después de la Batalla 18 La Emboscada Las Noches Mexicanas por Gustavo Aymard Traducción de Luis Calvo y Complicaciones 2 La Sorpresa 3 Los Prisioneros 4 Don Diego V La Cena Virrevelación 7 El Vengador 8 Horas de Sol 9 Un Hombre de Bien X Amor 11 Sorpresa 12 La Salida 13 Triunfo 14 El Palo Quemado 15 Saldo de Cuentas 16 Resolución Suprema 17 Jesús Domínguez 18 Principio del Fin 19 Golpe de Gracia XX Cara a Cara XX Y Epílogo El Hacha de Full Project Gutenberg License